El otro día abrí un paquete de galletas y esto fue lo que pasó. Hablemos de sexo y galletas. Le ofrecí mi galleta favorita a Fer, pero ella no la quiso. Obvio, no se sintió chido. ¡Son galletas! ¿A quién no le gustan las galletas? Ten, 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 ten. Yo creí que a todo mundo le gustaban. Pero, me di cuenta que no a todo mundo le gustan las mismas que a mí. Y no hay por qué molestarse. No obligues a las personas a hacer algo que no quieren. El consentimiento en el sexo es como cuando ofreces galletas. Si estas situaciones te parecieron ridículas, presionar para tener relaciones sexuales no solo es ridículo, es un delito.